Hey Fonsi Hey Fonsi Hey Fonsi Echame la culpa Solamente te falta un beso Echame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Echame la culpa Solamente te falta un beso Echame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Echame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Echame la culpa Solamente te falta un beso